La isla de Cuba, sacudida por casi medio siglo de gesta independentista, vio nacer los primeros y crecientes adeptos del ideario socialista. Portadores de este pensamiento, como Carlos Baliño, tabaquero en Tampa, participaron de la obra del apóstol con la fundación del Partido Revolucionario Cubano y llevaron adelante la guerra necesaria para establecer la República Nueva con todos y para el bien de todos. Sin embargo, con la intervención norteamericana se frustraron aquellos sueños. En 1902 nació la República Neocolonial. En 1902 nació la República Neocolonial. La sociedad cubana, debilitada y en quiebra económica, tras la cruenta guerra, necesitó más de una década turbulenta para estabilizarse bajo el modelo neocolonial impuesto por los Estados Unidos. Los obreros libraron diversos combates clasistas. Surgieron las primeras organizaciones de orientación socialista creadas por Diego Vicente Tejera y Carlos Baliño a partir de 1899. De escaso impacto, pero simientes del pensamiento revolucionario marxista. El acontecer de eventos cercanos como la Revolución Mexicana y la Reforma Universitaria en Argentina, el desarrollo del movimiento revolucionario internacional, en particular el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia, así como el arribo a Cuba de emigrantes comunistas como el polaco Fabio Grobar, actuaron simultáneamente en favor del rápido avance organizativo y político de las masas. Estudiantes, intelectuales, trabajadores e integrantes de otros sectores sociales, motivados por similares incidencias políticas y el antiimperialismo martiano, aunaron sus fuerzas para librar a Cuba del yugo extranjero y transformar radicalmente la sociedad cubana. En poco tiempo la concertación de la unidad toma mayor importancia. En 1920 se celebra el Congreso Obrero y en 1921 Alfredo López funda la Federación Obrera de La Habana. En 1923 Rubén Martínez Villena protagoniza la protesta de los 13 y coincide con la lucha por la reforma universitaria dirigida por Meña. El líder estudiantil comprende que los cambios necesitan comenzar por el sistema político y ser los trabajadores la vanguardia de lucha, convicción que lo acerca a Baliño y Alfredo López. Con el respaldo obrero desata la victoriosa huelga estudiantil de 1923 y conquista el reconocimiento de la Federación Estudiantil Universitaria FEU. Crea además la Universidad Popular José Martí, concebida para elevar el nivel de conciencia de los trabajadores. Ese año también se funda la Agrupación Comunista de La Habana y posteriormente las de Guanabacoa, Manzanillo y San Antonio de los Baños. En julio de 1925 se crea la sección cubana de la Liga Antimperialista de las Américas, LAI, y la Confederación Nacional de Obreros de Cuba, CENOM. Una vanguardia política que unificara estas fuerzas fragmentadas necesitaba nacer. En una casa de la calle Calzada, en el Vedado, se reúnen en Congreso 18 asistentes entre delegados e invitados y en representación de la Internacional Comunista, el mexicano Enrique Flores Magón. Allí quedó constituido el primer Partido Comunista de Cuba. Desde su nacimiento, los escasos miembros del Partido Comunista fueron sometidos a una feroz represión por la dictadura de Gerardo Machado. La Confederación Nacional de Obreros de Cuba y el resto de las organizaciones revolucionarias no estaban en condiciones de desplegar una campaña política propia. Era necesario aliarse a otras fuerzas de oposición. Mella, desde el exilio, y Rubén Martínez Villena, como parte de la dirección partidista, hicieron valer estos conceptos unitarios y alentaron el proceso de crecimiento y reorganización de las filas comunistas. A fines del primer mandato del general Gerardo Machado, se desata la crisis económica del 29, la Gran Depresión, lo que significó para Cuba el desplome económico. Machado, fiel sirviente del imperialismo, impone la prórroga de poderes para un segundo mandato y arrecia la represión contra el movimiento popular. Acude a la eliminación física, al encarcelamiento y al terror a través de la odiosa porra machadista, fuerza represiva creada para ahogar en sangre la oposición revolucionaria. Con el asesinato en México del liderante imperialista Julio Antonio Mella, a manos de agentes machadistas, y la agudización de la crisis económica y política, se desata una fuerte actividad huelguística. Su máxima expresión, la huelga general de 1930, dirigida por Rubén Martínez Villena y considerada como inicio del gran movimiento popular de lucha anti-machadista y anti-imperialista. Las condiciones políticas permitían en Cuba una revolución democrática burguesa. El partido, filial de la Internacional Comunista, y a petición de esta, hace un cambio en su dirección y en la táctica de lucha para pasar del estallido de una revolución democrática burguesa a su transformación en una revolución proletaria. En las condiciones de Cuba, estas decisiones políticas afectaron inicialmente los vínculos con otras fuerzas de oposición al régimen dictatorial. No obstante, la labor del partido se extendió hacia el interior del país. Conquistaron las masas obreras de las principales industrias, especialmente la azucarera. Así se crea en diciembre de 1932, el Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera, sector que agrupaba a la mayoría de los trabajadores. Se fortalece la Liga Juvenil Comunista y la Sección Cubana de Defensa Obrera Internacional. Y se funda en febrero de 1931, el ala izquierda estudiantil. Bajo las consignas de derrocar a Machado, luchar contra el fascismo en expansión, contra la guerra y en defensa de la URSS y la Revolución China, se realizó un esforzado trabajo de proselitismo entre los colonos pobres y medios y la pequeña burguesía urbana, los desempleados, negros y soldados, marinos y policías. Con las marchas de hambre de los trabajadores azucareros, se recudecen las luchas contra el régimen de Machado. Un proceso que no dejó de crecer hasta convertirse en una nueva y poderosa huelga general. El 12 de agosto de 1933 cayó la dictadura de Gerardo Machado, quien al asumir la presidencia en 1925 declaraba que no permitiría huelgas en Cuba por más de 24 horas. La efectiva intervención norteamericana, con el apoyo de la flota yanqui estacionada frente a la Habana para mediatizar y dispersar las fuerzas anti-mechadistas, unida a la falta de condiciones políticas y organizativas reales, impidieron que la revolución del 33 llevara a los trabajadores al poder. En noviembre del propio año, Rubén Martínez Villena, en estado crítico de salud y en presencia de representantes de la Internacional Comunista, expuso que, ante el ascenso del movimiento revolucionario, habían quedado demostradas las insuficiencias organizativas y tácticas del partido para conducirlo hacia la toma del poder. Para garantizar el triunfo de la revolución, era preciso avanzar con procedimientos políticos ajustados a las condiciones cubanas. En esta reunión fue designado Blas Roca como secretario general interino y en la celebración de la segunda asamblea fue ratificado su puesto. Con la caída de Machado, se instaura un nuevo gobierno conducido por Ramón Grau San Martín. Antonio Guiteras, ministro de Gobernación, adopta medidas de beneficio popular y defensa de la soberanía nacional. Pero este mandato resultó intolerable para los Estados Unidos. La amenaza de la flota yanqui y la intervención del ejército, encabezado por el coronel Fulgencio Batista, decretaron su fin. En febrero de 1935, en el cuarto pleno del partido, Blas Roca, continuador de las experiencias de Mella y Villena, dirige la táctica hacia una revolución agraria antiimperialista. Se adopta un plan para la concertación de un frente único en alianza con Antonio Guiteras, líder de la Joven Cuba, y con el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, dirigido por Ramón Grau San Martín. Pero esta alianza no fructificó. Los sucesivos gobiernos, al no resolver los problemas generados por la crisis económica y política, tampoco pudieron contener la fuerza ininterrumpida del movimiento huelguístico. El Partido Comunista trabajaba en la creación de los comités conjuntos de acción propuestos por Villena, organizar a los campesinos y hacer partícipe al partido de la contienda política electoral, aún desde la ilegalidad. Inmersos en este empeño, en marzo de 1935, una potente huelga general cubrió al país y fue brutalmente aplastada por el gobierno títere de Carlos Mendieta, cuyos hilos movían abiertamente el jefe del ejército, coronel Fulgencio Batista, y el embajador yanqui en La Habana, Jefferson Caffer. Esa acción provocó el encarcelamiento y la cesantía de miles de trabajadores, la liquidación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, el condicionamiento de la lucha del partido a la más profunda ilegalidad y el asesinato de Antonio Guiteras, entre otros muchos revolucionarios. Tan duro revés impuso a los comunistas la búsqueda de nuevos derroteros para continuar la lucha en pos de las más imperiosas reformas y demandas de la sociedad cubana. Los ideales de independencia y justicia social enarbolados por José Martí se enriquecieron con las ideas de Carlos Marx y Vladimir Ilyich Lenin. La conciencia patriótica se hizo sinónimo del más radical antiimperialismo y de la necesidad de cambiar el sistema social desde sus bases. La conciencia patriótica se hizo sinónimo del más radical antiimperialismo La conciencia patriótica se hizo sinónimo del más radical antiimperialismo y de la necesidad de cambiar el sistema social desde sus bases. La conciencia patriótica se hizo sinónimo del más radical antiimperialismo y de la necesidad de cambiar el sistema social desde sus bases. La conciencia patriótica se hizo sinónimo del más radical antiimperialismo y de la necesidad de cambiar el sistema social desde sus bases.